Vamos al teléfono. En Alicante nos espera Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra, Carlos. Miren, yo les oigo, procuro oílos casi todas las tardes. Gracias. En primer lugar, le quiero indicar que soy médico de familia, que tengo que atender a una zona de la población, pues, obrera y con gran componente de inmigración, en donde se está sufriendo la crisis de una manera importante, en donde la gente se está dando cuenta que con sus pensiones están viviendo varios miembros de la familia, acogidos, porque han perdido todo lo que tienen. Porque esta situación tan insostenible generan tristeza, desánimo. La gente está empezando a abandonar los medicamentos que toman, porque los 10 euros que tienen en el bolsillo es para comer mañana y no para comprar su medicamento sobre una patología que no duele, como es la hipertensión, como es la diabetes, incluso como es el colesterol. La situación es dramática. Todos los días veo las tertulias y les puedo asegurar que no llego nunca a casi ninguna conclusión. Le diría al profesor, bueno, al profesor Bernardo, que esté completamente de acuerdo con él, en toda su forma de planteamiento, y al señor Corbacho le diría que a los políticos no basta con la voluntariedad y un micrófono, hay que tener un nivel de preparación. Lo mismo que a mí para ser médico necesito cualificarme casi siempre de forma constante, ustedes únicamente tienen la voluntad. Y si con la voluntad fuera suficiente, les puedo poner un ejemplo, porque no cogen los políticos un avión, colocan al comandante en la torre de control, y si es tan fácil llevar un avión, súbanse todos ustedes. Lo mismo nos hacen un favor, a lo mejor. Verán ustedes que no es fácil llevar un avión, como no es fácil dirigir un país. Se requiere preparación, no solamente voluntariedad. Perdone la voz porque me emociono, porque veo sufrir a la gente día a día. Y ante toda esta situación en la que estamos viendo, pues la verdad es que comentamos, comentamos, y cada vez el empobrecimiento es progresivo, nos están apretando las tuercas poco a poco, y estamos llegando a una situación en donde realmente no vemos salida alguna. Y estamos sufriendo una pérdida de calidad. No estamos ajustando a nada, estamos perdiendo calidad en todos los aspectos que hay. Les pediría una voluntariedad de rehacer las cosas, y probablemente el premio que tendríamos que hacer todos los ciudadanos es urnas vacías. Completamente vacías. Porque es la única manera pacífica que tenemos de que esto cambie. Ustedes se tienen que marchar todos, porque no tienen representatividad moral ninguna. Legítimas sí por los votos, pero la moral la han perdido ustedes hace mucho tiempo. Jugando con los ricos, jugando con los poderes fácticos. Y aquí estamos todos cada día empeorando. Podría decir más cosas, quizás, dos dichos que la gente puede entender. Que la fiesta de Blas la pagamos los demás, y que esta jodienda no tiene enmienda. Y una cosa a los eurodiputados, que puedan viajar en turista, que no pasa nada. Que si cruzan las piernas no creo que se les necrose el pene por ir con las piernas cruzadas tres horas a Bruselas. Probablemente algún abuelito mío se podría tomar el jarabe de la tos, al cual ahora tienen que renunciar. Porque los políticos se han acordado más de los de a pie que de otros para recortar. Muchas gracias. Carlos en Alicante, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Me recordará porque el otro día llamé y quería agradecerle. Soy Carlos, soy el médico de familia que le llamó a usted. Bueno, el crack, Carlos, que sepa usted, como dice el profesor Bernardo, que sepa usted, Carlos, doctor, que hemos hecho algún que otro programa basada en su reflexión. Y que hemos tenido muchas felicitaciones por su llamada, que lo sepa. Pues muy agradecido y de la misma manera... Diga, diga. Sí, de la misma manera quería corresponderle tanto al profesor Bernardo como al señor Fernández, creo que por las inmerecidas palabras. Sumándome al final de la intervención, lo mejor y lo peor, y hay que ser positivos, aunque realmente, como el profesor Bernardo bien dice, razones para el optimismo. Hay pequeñas, pero hay que cogerse a ellas, aunque la realidad es tozuda y con toda probabilidad nos va a volver a la senda que él bien ha descrito. Yo quería hacer valer lo que me gusta de los españoles. Y me gusta la generosidad. Y me gusta la solidaridad de este pueblo. Y me gusta el ingenio de los españoles. Y la capacidad de trabajo. Y si todo eso lo juntamos en esa pequeña coctelera de la gente que sufre, de la gente que quiere una oportunidad en la vida, y nos vamos a la antítesis de que nos tiene que llevar, que son los políticos, que verdaderamente son mediocres. Y yo lo expresé el otro día con claridad. Esos políticos que parece como que estas personas que sufren y que tienen estas capacidades, y parece como si no les importáramos, es más, les incomoda que estemos constantemente hablando de la problemática que tenemos día a día. Entonces necesitamos políticos que no nos miren de perfil, que nos miren a la cara. No a través de ninguna pantalla, de plasma, sin cuatres, sin entrenadores de imagen, o entrenadores de liderazgo. Necesitamos realmente gente que coja, mira a los españoles, se dirija directamente a ellos, admita opiniones en una rueda de prensa, y que sea capaz de decirnos que valemos, que somos un pueblo capaz de salir adelante. Y probablemente ese pueblo ayude a su líder, y un líder que mide por los españoles, y ya no hablo de derechas o de izquierdas, líderes que se preocupen por los españoles. Todos con esfuerzo, mucho esfuerzo, y muchos años podremos salir adelante. Y que el dinero tiene que fluir, por mucha imaginación que tengamos, por mucha capacidad de trabajo. Hay que dar dinero a la pequeña y a la mediana empresa, que es el tejido industrial. Porque España perdió todo, perdió los aceros, perdió los astilleros, hemos perdido hasta el campo, todo por armonizarnos con una Europa que en el fondo no nos quiere, simplemente nos quiere que devolvamos lo que debemos. Y como bien decía el profesor Fernandos, realmente se está financiando no solamente, se está financiando también la morosidad. La morosidad se está escondiendo, la morosidad es mayor de la que existe actualmente, y sabe bien el profesor Fernandos que se está refinanciando esa morosidad para esconderla, y en el fondo esto simplemente lleva a que no, el dinero no circula. Y hay gente con ideas, y hay gente con ganas de dar empleo, y hay gente, y que no son grandes empresarios, sino son empresarios de a pie, de los que se pegan el culo en la calle, que quieren simplemente que les bajen los costes laborales. Pero tampoco podemos permitir que un pueblo español se humille teniendo que renunciar a un salario digno. Recuerdo que cuando entramos en Europa, Europa los salarios bases estaban en torno a 1.200 euros, y la carestía de la vida estaba igual o algo inferior a la que ahora mismo tenemos. Y precisamente por esas circunstancias no nos merecemos trabajar a cualquier precio, merecemos el esfuerzo, aunar esfuerzos, pero que nos dirija alguien. Porque la gente me dice cuando los tengo que atender, doctor, si no hay nadie, no hay nadie que se preocupe por nosotros, estamos totalmente desconsolados porque nadie da esperanza, y la esperanza es muy importante. Y no quiero extenderme a más porque... Carlos, le agradezco nuevamente su llamada. El día que quiera está invitado al programa, sin ninguna duda, si usted quiere participar con nosotros aquí en esta mesa lo puede hacer. Muchas gracias. Y estaríamos encantados. Muchas gracias, de verdad, Carlos. Un saludo a todos los tertulianos, han tenido ustedes una tarde muy importante, y como siempre, no un debate es una tertulia, y eso es lo más importante, no defender posturas antagónicas, sino confrontar ideas. Muchas gracias, don Carlos, y a toda la mesa. Gracias, doctor. Muchas gracias, le agradezco, y espero que un día pueda venirle.